Bueno, ¿qué tal lo estáis pasando? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Estamos en VOD. Vamos a saludar aquí a todos los chicos de Star Wars. Como vemos, los cuatro van disfrazados igual, pero debajo del casco cada uno es una persona. Yo pensé que son ordenadores ni que son nanotecnología. Es realidad real. Nada de realidad aumentada. Aquí tenéis a la realidad real, que también son de Star Wars, pero se olvidaron el disfraz. Ah, sí. Traen la aptitud, que es lo importante. Ahí lo tienes, Darth Vader. Aquí tenemos a Darth Vader. Le falta el casco negro. ¿De dónde eres tú? ¿De Santiago? No, yo soy de Costa de Morte, pero resido aquí habitualmente. Y has venido a ver la marcha también, ¿no? Yo, evidentemente, como resido aquí, pues toda la marcha y todo lo que es la cultura gallega y santiadesa, tengo que papármela sin querer. Por eso vivo aquí, que me encanta robarme la cultura. Bueno, muchas gracias por hacer esta superpresentación. Claro, por fin de aquí. Hasta luego.